Hoy vamos a hacer un vlog, lo acaba de decidir, ahorita me estoy empezando a arreglar Es 24 de diciembre, o sea, día de navidad, bueno, navidad es 25, pero todo el mundo celebró el 24 en Latinoamérica Son 3 y 42 y voy tarde ¿Por qué? ¿Y por qué decidí grabar este video hoy? Bueno, porque tenemos... Tenemos tres cenas Tres compromisos infaltables Yo tenía ganas de estar hoy panza arriba en mi casa sin celebrar nada porque... Hashtag Grinch Te detesto, odio, odio, odio y más odio Detesto tanto Pero dos de mis amigos acá en Ecuador no me dejaron Porque me invitaron a su casa, ambos al mismo tiempo Y no le podía decir que no a ninguno de los dos, más a la familia de Michael Entonces vamos a tener hoy tres compromisos Entonces yo dije, bueno, va a ser divertido Porque técnicamente a última hora y por culpa de mis amigos estamos celebrando navidad Y estamos súper atrasados, estresados y todo Y no les voy a hacer el tutorial de maquillaje porque yo no hago ya maquillajes Pero nada más quería empezar O sea, no sé si igual esto sea la introducción o luego cuando esté con cara decente Haga lento No lo sé Esta parte del vlog será casi que sentada en el mismo sitio Pero estoy medio molesta en cierta manera Porque yo quería estrenar ropa Yo por lo general nunca he estrenado ropa Y yo dije, bueno, ya que vamos a celebrar navidad Vamos a ir a comprar ropa Y resulta que yo tengo un serio problema para conseguir ropa Porque soy XS Nada me queda Y todo lo que había estaba feo, estaba grande y estaba acá Así que no me compré nada También tiene el mismo problema, solo que al revés Él consigue pura G, M y S y él es XL Así que yo soy XS y él es XL Qué vaina Pero en fin Ay, ya me estoy muriendo de calor Perdón que nada más muestre como esta parte de la casa Pero es donde tengo la cámara fija Y ya estoy lista Ay, casi lista Y estoy preparando unas cositas Porque voy a maquillar a la señora Que digo, ustedes van a conocer ahorita Bueno, creo que en Instagram no la conocen Pero en videos creo que nunca la he sacado Estoy arreglando todo ya para irnos Ah, que por cierto Como yo no tenía ganado celebrar navidad Aquí tuve que comprar regalos en el mismo momento Entonces tengo el regalo de mi amiga Y el regalo de mi amigo Que bueno, el de mi amiga es para su hija No es para ella Así que pensé que sería mejor idea Regalarlo a su hija que regalarla a ella Aparte que no vamos a hacer No, en fin Igual me... Pestañas Y ya lo que me falta Así que... Así que... Tienen trabajando Qué gracia Ahora lo maquillamos a él Le vamos a poner la boca roja La drag queen de la casa Ah, pero tú me mandas siempre una foto de esa chavra ¿Por qué? Un día te transformamos En Ricarda Yo soy sexy, sexy, sexy ¡Ey! ¡Hola, mira! ¡Muchas gracias! Ella es la alcohólica ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡A ver! ¡Mierda! Miren Como nosotros no nos vamos a quedar hasta las 12 Yo le traje el regalo a Steven Porque él es uno de los culpables de que yo celebre Navidad Entonces le voy a dar su regalo Y él me va a dar el regalo Vamos a hacer un intercambio aquí entre Entre nos Y entre Zaid Zaid y Zaid No, no se ve Mira, esta preciosa Este es el niño Jesús de la casa A ver si, los bajazos Voy, voy a verte las muestras Ya A ver Yo le tenía los Pero, o sea, es un regalo por Navidad Pero Es que aquí somos tan locos Por el doble Ya ¿Quién abre primero? Las da Yo primero Ojalá que le guste Sabes lo que había más me gustaba de Navidad Era rajar los regalos Mira, mira, como rompe las penitas para reciclar el regalo Ya veo Vamos por el mismo cabello Esa es la que le guste Ay, sí ¿Una cartera? Una mochila Me, ¿tú sabes que a mí me fascinan las mochilas? Que le vi mi negra y dije, la debo estar a Anakaki ¿Sí? ¡Mario! ¡Ah! ¡Mario! 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 Bueno, capaz ustedes no sepan Pero yo no uso carteras Yo uso mochilas Y tengo una negra que está ya ¡Ah! ¡Auxilio! Yo la tengo en la Zal Negra, me encanta ¿Dice? Léela No, en la Zal Negra ¿Puedo decirlo? ¡Pare, boludo! ¡Loche de pibes! ¡Boludo! ¿Qué decían ahí? ¿Está? Yo puse con un calmo que te sorprendí ¿Está? Me gustaba, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¿Te imaginas así? Es que... Ah, que la tigre es así que no niente Bien, blanca Y Steven nunca se pone ropa blanca Tú siempre estás en Ciudad Negro ¡Qué mancho! La camiseta ¡No! Es blanca La mancheta ¡Qué brutal! O sea, tú negrito y la camiseta negrita Hoy en la mañana le puse una camiseta blanca Ni dos minutos hay dinero no mancheta Bueno, aquí vas a manchar a la tigre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El osito Shaki! Y hay otra cosa, que yo intenté regalarle algo, pero es que estuvo mucho rato conmigo y no me aguanté, pero te dejé un poquito. Ustedes son las, ven la prueba, miren, ¿qué regalo? Es que pasó mucho rato al lado mío y me estaba haciendo esto. No esperen que les regale cosas de dulce, ni cosas de Venezuela, ni nada, ni comida, de ella no esperen. Ahora viene el regalo 2. No, pero prueba la pomatina. Esto, este de aquí es de parte de mi mamá y ojalá que le guste y bueno, ojalá que le quede. Porque la verdad es que yo soy un osito y... Somos los opuestos. El XL y el XS. Prueba, primero que te pruebe la pomatina. Y bueno, lo que le dije que no, que la de. Rosa, Rosa, los hermanos están olvidando lo básico. Está bueno, la próxima, la próxima vez espero que te le complique. Ustedes son prueba, la próxima me la va a dar completa, no así, gastarita. Pero la vamos a comprar juntas y te la... Juntos. Juntos. Bueno, ojalá que se le quede. Mira esos amazos. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Este es el guapo que la familia tiene aquí. Sí. Sí, me está jalando el pelo. No, ya. Es un bebé. Sí está en práctica. No, como para entre 10 años, sí. No, no, es que va a estar de nanny en alguna ocasión. Bueno, ojalá que se le quede, lo van a ver ahora al final del video. Ahí tranquilo, eso está echando momentos. Él está ahí entreteniendo lo que estamos haciendo. Ay, Dios, qué horror. No, vale, yo creo que se me queda. Sí, porque es chiquitito. Chiquitito. ¿Te gusta, Zahí? ¿Qué es? ¿Saben qué es cómico? Yo, en el principio del video, la que estaba diciendo que estaba amargada porque me quería comprar algo y no encontraba nada en el hotel. Y yo le decía a Michael, quiero algo rojo porque yo no tengo nada rojo y es como que no encontré nada y estaba totalmente amargada porque no encontré. A mí me molesta, en cierta manera, porque yo quería estrenar ropa. Yo, por lo general, nunca he estrenado ropa. Y yo decía, bueno, ya que vamos a acelerar Navidad. ¿Correcto? Sí. ¿De qué ahora está después? ¿De qué? Este es el chico. Sí. Me lo hice la mente, boludo. La leíste. No lo hice. 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 Sí. ¿No lo hice? Lo hice. Pero ustedes no. Ustedes se quedan ahí. ¡Oh, chicos! Ahora les voy a presentar... No saben cómo les quedó el vestido. En 3, 2, 1... Veníte, boludo. Sí, ya sé. ¡Tarán! ¡Tarán! Latino, Latino, Latino. Era de la talla. ¿Sabes lo que es difícil encontrar detalles de mujer? Está hermoso. Mira ese vestido. Una princesa. Ah, bueno. Michael. Ah, Michael. Hablando de Michael. Bueno. ¿Cuál es el intercambio de regalos de Michael? Michael, siéntate acá. ¡Michael! ¡Bua! Bueno. Bueno, como yo no sabía qué darle, ni tampoco qué talla era, ni nada, le vamos a dar esto. ¿Qué es? ¿Qué dirán qué es? Esto. Bueno, es un gift card de Prati. El patrocinio. El patrocinio. También, mira. Justo. Ok, ponte las pilas de Prati. Llámanos. Llámanos. El mayor. Bien. Mariko Omega, que se lleva 5 años. Prati, tarjeta de regalo. Gift card. Ahí sí que se consigue lo que él quiera. Ahí es el de Arranito. Tenemos un video famoso. Bueno, he llegado a mi casa. Voy a dejar algunas cositas de unos regalitos. Buscar el otro regalo y me voy al segundo compromiso. Todavía faltan dos. ¡Uf! ¡Vamos! Y bueno, chicos. Acaba de llegar a la casa. Son como las 2 y media de la mañana, algo así. Ahorita estaba arreglando la cámara para terminar de grabar este vlog. Y se vuelve los... Pero ya regresó otra vez. Esperemos que no se vuelva a ir porque ya está empezando a llover. Ya está empezando a caer. Me gusta porque huele así a... A lluvia, ¿sabes? Como a tierra mojada. Me encanta ese olor. Bueno, estuve en las otras dos reuniones y de verdad no grabé. Nada. Porque quería disfrutarlo. Y además que a pesar de que todo el mundo sabe a qué me dedico y que hago videos en YouTube. Me parecía como un poco incómodo. Tal vez que están hablando de temas que nada que ver para yo que sacara una cámara y todas esas cosas. Pero igual les ha pasado súper chévere. Les va a pasar aquí unas fotos de la primera, la segunda y la tercera reunión que tuvimos hoy. Y bueno chicos, a pesar de que yo estaba en todo el video diciendo que soy una Grinch y no sé qué. De verdad, con todo mi corazón les deseo que hayan tenido una linda Navidad, una linda noche buena. Que la hayan pasado lindo con sus seres queridos. Y si no están con sus seres queridos, como bueno, capaz es mi caso. No se preocupen. Va a haber un momento donde se van a poder reunir de nuevo y va a ser súper chévere. Así que nada es eterno, digamos algo así. Y este video de ustedes lo van a estar viendo el sábado. Un día antes del 31. Sería el 30 de diciembre. Espero que pasen un lindo año nuevo. Que la pasen chévere, que farreen bastante. Pero que tengan mucho cuidado con la bebida en la manejada y con las camaretas traqui-traquis y todo eso de los muñecotes, de los grandotes. Porque son peligrosos. Recuerden, tengan mucho cuidado con eso. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau!